Saludos amigos, así comenzamos, chispazos deportivos, el Bayern Múnich en casa, le bastaron 40 minutos para darle la vuelta al marcador global y aplastar a su rival Oporto, los alemanes fueron un vendaval y llegarán a semifinales como los favoritos, marcador final, Bayern Múnich 7, Oporto 4, goleadores, por el Bayern Múnich, Thiago Alcántara, Jerome Boateng, Robert Lewandowski, dos anotaciones, Thomas Müller y Xavi Hernández, descontó para el Oporto, el colombiano Jackson Martínez, el mexicano Diego Reyes fue sustituido a los 32 minutos de juego y su compatrota Herrera jugó todo el partido, en el otro encuentro el Barcelona fácilmente despachó al Paris Saint Germain 2 a 0, Al final el global fue 5 a 1 con dos anotaciones de el brasileño Neymar, gracias amigos, la invitación es para que continúen en nuestra sintonía, informó Gregorio Aguilar para hondoradio.com